Este es el segundo vídeo que he grabado sobre el trabajo del retrato del lince. En esta imagen se ve como había acabado en el primer vídeo y en este otro voy a entrar mucho más en los detalles y en mejorar las entonaciones, los volúmenes, pero sobre todo en el detalle. Al mismo tiempo que le voy consiguiendo los retoques de color en los pelos, pues ya también voy haciendo ese detalle más fino de pelos más cortos. No es la intención de hacer pelo por pelo, pero sí, bueno, pues irle dando cierto retoque para darle esa sensación del pelaje en unas zonas más largas que en otras. Son colores de pelo de muchas mezclas en los que tiran muchas veces a sienas naturales, pero otras veces a sombras tostadas, grises y aclarándolos con los blancos. Entonces hay que ir jugando con todos esos tonos, además de los primarios. Muchas veces a los blancos le debemos de meter algo de azul de prusia para que tenga luminosidad, sobre todo en zonas de luz de las orejas o zonas del hocico. Gracias. 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 Sigo subiendo ciertas zonas de intensidad de color. Zonas en las que se ven más sienas, zonas en las que necesitan más grises. Al final son ya muchos matices los que tengo que ir metiendo, sobre todo siempre sin hacer pelo por pelo, pero el tema es mirar la fotografía y ir ajustando todo ese tipo de entonación. Bueno, aunque aquí en el vídeo se ve un poquito más pálido, pero bueno, luego en la fotografía final vais a ver más el color real con el que estoy trabajando el odio. Estos animales tienen entre los ojos unos volúmenes muy importantes que se suelen sombrear bastante y es importante el marcarlos bien para darle esa forma que les marca el cráneo tan característica. Gracias. 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 La textura de los musgos de la piedra lo voy haciendo con cierta soltura arrastrando un poquito el pincel y metiendo esos diferentes tonos en los que tenemos la luz del musgo, una zona un poco más intermedia o dos zonas intermedias y ya zona de más oscuridad. Esas zonas intermedias pues las suelo sacar ahí en este caso con verdes, que esos verdes los hago con un azul y con sombra tostada. Te da un verde mucho más oscuro, más apagado, pero que viene más a ser el tono del musgo en épocas más invernales, que es menos verde vistoso, menos chillón. Y esas luces pues también las voy consiguiendo con tonos un poco pardos. Gracias. 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 Gracias.